Música Le daremos a conocer el testimonio de vida de un joven el cual antes estaba sumido en el mundo de la drogadicción pero que gracias al programa de farmacodependencia del hospital Francisco de Paula Santander su vida hoy es un ejemplo para la sociedad Mi nombre es Julián Andrés Montenegro Padilla quiero comentarles un poco acerca de lo que ha sido mi vida tenía 13 años de edad cuando comencé a consumir sustancias psicoactivas comencé fumando cigarrillo, ya vino la marihuana y de ahí para allá ya vinieron diferentes sustancias en todo ese proceso de aproximadamente 13 años la vida se me tornó muy difícil comencé a perder muchas cosas de las que tenía empezando por la familia empecé a perder mucha confianza en mi familia ya no compartía con mi familia por culpa de ese flagelo ya ha pasado el tiempo pues caí, me di cuenta de que necesitaba ayuda de que era necesario que alguien me ayudara porque pues por mi cuenta no lo pude hacer intenté varias veces salir de este de este problema varias veces por mi propia por mis propios medios pero no fue posible siempre que volvía acá era igual hasta que un día pues tomé la decisión tomé la decisión de de dejarme ayudar de dejar que otras personas intentaran ayudarme y se me abrió la oportunidad tuve la oportunidad de conocer este programa y la verdad me ha servido mucho la verdad no pensé de verdad hacer un tratamiento completo pero poco a poco fui dándome cuenta de que me estaba sirviendo de que este proceso era algo que de verdad estaba haciendo que mi vida cambiara entonces seguí seguí insistí esto es de perseverancia si uno quiere el cambio no es algo que uno tiene que ser muy constante y seguí gracias a Dios cuento con el apoyo de un grupo terapéutico que tiene un carisma sobre todo carisma muy bonito esas personas de la mejor forma me han ayudado me han aconsejado me han dado herramientas para así yo salir adelante en este proceso hoy en día soy una persona nueva me considero una persona nueva que ha vuelto a nacer que tiene nuevas oportunidades tiene nuevas expectativas hacia la vida este programa me ha ayudado a tomar conciencia de que la vida es algo muy precioso antes en este mundo en este mundo de la drogadición uno no piensa eso uno ya se vuelve esclavo uno ya se vuelve ahí sometido a estar todo el tiempo buscando el consumo buscando satisfacer su necesidad de consumir y no se da cuenta de las cosas bonitas que tiene la la vida hoy en día estoy bien con mi familia hoy en día soy una persona nueva hoy en día mis amigos son personas que quieren salir adelante también igual que yo invitar a las personas invitar a las personas que estén pasando también por este problema por este flagelo que es la drogadición invitarlas a que tomen de este apoyo que tenemos hoy en día aquí en el programa de farmacodependencia del hospital francisco de paula santander eso es un programa muy hermoso aquí la gente tiene una calidad humana preciosa aquí las todo el grupo clínico es muy formal es muy amable aquí te tratan de la forma que deben tratarnos o sea no en muchos lugares tienen la forma de tratar con uno que ha sido un adicto o sea en muchas partes solo se dedican a mirar la conducta a mirar las conductas de la persona pero aquí en este programa miran más allá de la conducta miran la persona o sea miran que está haciendo que la persona que la persona consuma y entonces para así poder desde ese punto comenzar a ayudarnos en ese proceso de verdad que es muy bonito aquí las personas que que estamos todos vivimos por el mismo problema aquí todos somos iguales aquí no va a haber discriminación de ninguna clase entonces pues los invito los invito a que vengan a que conozcan a que pregunten de pronto a las personas que están como comenzando están comenzando y que todavía aún no han llegado a un extremo de de profundidad entonces los invito a que vengan a que pregunten por el programa de farmacodependencia del hospital